Música Quisiera más bien agradecer también por la tarea que se lleva adelante, en ello involucran los temas viales que realmente significan la oportunidad de poder también llevar adelante el desarrollo vial desde lo que es un transporte pesado. Y a nombre de nuestra institución, como el Servicio Nacional de Acción y Arriesgo de Emergencias, agradecerle a través suyo, ha hecho posible que incluso la zona 7 sea beneficiada para que nuestras bodegas estén con implementos, con kits de dormir para nuestras familias que más necesitan cuando surgen los eventos adversos. Felicito, muy de veras su acción realmente en cruz del desarrollo de nuestra provincia. Señor Prefecto, en calidad de Consejero Provincial, que a nombre de los 29 gobiernos parroquiales, nuestro grato honor de felicitarle por toda esa gestión brindada por nuestra patria pequeña y amada Zamora Chinchipio, por volver a mirar al campo, gracias por trabajar junto al pueblo y por demostrar cómo se trabaja administrativamente y sobre todo gestionando. Como Presidente del Gobierno Parroquial de Valladolid y como Consejero Provincial, estoy presto para dar mi contingente, mi apoyo para que todas esas iniciativas que tiene usted, señor Prefecto, se puedan cristalizar. Señor Prefecto, yo debo felicitar, digamos, a usted, porque usted está cumpliendo. En primer lugar, quiero felicitar a la labor de nuestro Prefecto. La verdad que es un privilegio tener un líder nacional representándose en la provincia. Quiero llegar con profundo agradecimiento a usted, señor Prefecto, también a los gerentes de las empresas públicas, porque nuestra parroquia en su gestión, en su administración, se abrió inversión. Déjenme contarles que estábamos ya casi con todos los estudios y a nivel asfalto de las vías anulares de la parroquia Los Encuentros. Nuestro profundo agradecimiento también, señor Prefecto, porque en estos momentos de crisis y de noticia a nivel provincial, Los Encuentros ha tenido el apoyo de usted y de su gestión. Nos ha ayudado a gestionar y conseguir más de tres millones para la construcción de un puente sobre el río Zamora, en nuestra parroquia, y eso es digno de aplaudir. Quiero primeramente hacer un agradecimiento al gobierno provincial liderado por el señor Prefecto Cleber Jiménez por ese trabajo que se ha venido desarrollando en el año 2019. Cada uno de los alcaldes estamos predispuestos para trabajar juntos, señor Prefecto, y queremos que eso siga así y de nuestra parte tienes nuestro apoyo para trabajar con nuestra provincia. Transformación y desarrollo para toda la provincia. Administración 2019-2023 Aramónica Aramina Acucto Aramina